Complacidos con este temita, ritmo de danzón para todos ustedes, nuestros bailadores. Continuamos con más música. Nos vamos a ritmo de salsa también para todas las personas que les agrade este estilo de música. Los invitamos al centro de la pista. Continuamos. ¡Gracias! 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 Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero. Y es que yo por ti me muero, eres todo lo que quiero, me levanto entre tus sueños y me quedo en tus recuerdos. Y es que yo por ti me muero, eres todo lo que quiero, me levanto entre tus sueños y me pierdo en tus recuerdos. Sueños, tú eres mi sueño, hay que nadie me levante, y entre tus sueños yo quiero enamorarte, no soy tu dueño, solo quiero abrazarte. Solo quiero abrazarte, con hortesas rapides, alegrías al amanecer. Sueños, ay tú eres mi sueño, sueños, hay que nadie me levante, tú eres mi único sueño, yo quiero enamorarte. Y al despertarme de ese sueño tan hermoso y tan divino, yo quiero que sea todo igual. Y todo lo que yo soñé contigo, de ti lo ajona y todo se vuelva realidad. Y todo lo que yo soñé contigo, de ti lo ajona y todo 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 lo ajona. De mis ojos a arte, cada vez que no te tengo, sueño, trato de dejarte pensar en ti, querido hermano, hallo abuelo. Sueño, 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 sueño. Eso, algo de salsa para todos ustedes, nuestros bailadores Qué bonito bailar Continuamos con más música para todos ustedes Con mucho cariño, claro que sí, Tarimoro Vamos avanzando con esto A ver qué tal bailan esta, eh Continuamos y dice Rosita, baila con la barra Yolanda, baila con la barra Luzita, baila quebradita Amada, baila con la barra Eso Luzita, baila quebradita Yolanda, baila con la barra Yolanda, baila quebradita Amada, baila quebradita Baila con la barra Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de ti Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de ti Yolanda, baila quebradita Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario malo bailes Y se compra una botella Diario malo bailes Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la Chona luego, luego Busca bailador Y la Chona luego, luego Busca bailador La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la Chona se mueve Y la gente le grita Más mejor que la Chona Para dar quebradita Y la Chona se mueve Ánimo que le toque Ella baila de todos Nunca pierde su trote Bravo, Chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario malo bailes Y se compra una botella Diario malo bailes Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la Chona luego, luego Busca bailador Y la Chona luego, luego Busca bailador La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, Bravo, Chona Nadie te puede igualar Bravo, Bravo, Chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Más mejor que la Chona Para dar quebradita Y la Chona se mueve Ánimo que le toques Ella baila de todos Nunca pierde su trote ¡Ya! Y la Chona se mueve Y la gente le grita No mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Ánimo que le toques Ella baila de todos Nunca pierde su trote A ver un grito ¡Taripo no! ¡Eso! ¡Rrrrrrrr! ¡Rrrrrr! ¡Eso! ¡Eche el sal! ¡Ey! 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 ¡Dúo! 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 ¡Ey! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!